Mabel, pues 12 sedes educativas y 35 recicladores hacen parte de ese grupo de personas que se están actualmente interesando por el medio ambiente. Instituciones educativas y asociaciones de recicladores de Tocantí Paz se unieron para llevar a cabo jornadas de reciclaje que buscan generar conciencia entre los habitantes de la población en torno a los beneficios de la correcta recolección, disposición y reutilización de materiales aprovechables. Estamos convocando a todas las instituciones educativas y públicas del municipio para que incentiven a sus muchachos a llevar todo el material aprovechable. Aquellos que llevan a cabo esta labor diariamente conocen la importancia de este proceso. Es una cosa que votan las personas, que para ellos no sirven, pero para la gente que está recibiendo esto es muy importante. Las personas que participen en estas maratónicas jornadas podrán reciclar cartón, vidrio, plástico y cualquier material reciclable. Justamente son dos las asociaciones que no solo acompañan este proceso, sino que les demuestran a los estudiantes que esto es con lo que ellos viven. De esto vivimos, por ejemplo yo pago arriendo, y para el visario pago arriendo, y para mi comida y todo saco de acá. Entonces pues eso es bueno. Nosotros comenzamos a separar desde allá, digamos por allá comienza el cartón, después sigue la chatarra, después acá sigue el PET, el aluminio. Entonces ya poquito en poquito se va desglosando una cadena que va generando ingresos para nosotros. Son 7.900 jóvenes los que se unen a la iniciativa. Un agradecimiento y felicitaciones y pues por el apoyo y la colaboración con este servicio, no solo para la comunidad, sino para el planeta. La importancia de esta campaña es que nuestros muchachos, nuestro sector educativo ponga en práctica la separación en la fuente. Aprendan a identificar todo el material que es aprovechable y aprendan a separarlo previamente para evitar que se envíen estos materiales a un relleno sanitario. Para la Secretaría de Ambiente es importante involucrar a los más jóvenes porque ellos son quienes logran el cambio en sus casas. Los primeros activistas ambientales son los pequeños en nuestras casas. Todos los muchachos desde pequeñas edades están incentivando a sus padres, a sus familiares para que estén haciendo la separación, incluso para que estén ahorrando agua, para que estén ahorrando energía. La idea es que los jóvenes también reconozcan la importancia del oficio que llevan a cabo a diario los recicladores. Todo este material que se recoge se dona a las asociaciones recicladoras con el fin de mejorar sus condiciones laborales. Desde el municipio de Tocantzipan, el departamento de Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 13.